Hoy continuamos la serie random de juegos de Roblox con este juegazo que es básicamente McDonald's, pero pues hecho juego, ¿no? Es como Cookburgers, que si no lo han jugado, les dejo un video por acá arriba. Este, pues a ver, tenemos, somos empleados de una hamburguesería, una bolsa, ok. No, no era mi delivery bag. Eh, que la ponga en una, en una bandeja. He donado 10, ayuda, ¿cómo que he donado 10 Robux? Ni idea. O tal vez he jugado este juego antes y no me he dado, no me he dado cuenta, pero. A ver, vamos a seleccionar una que tenga mucho tiempo. Un panecito de abajo, ah, pero me falta la charola. Bueno, el plato, porque vamos a dejar unas cocas hechas. Pero si se quiere poner la coca, ahí está. ¿Por qué los platos están lejos del lavabo? No entiendo. ¿Por qué tienen un plato de Robux? ¿Y cuánto me pagó? ¿23 dólares por una hamburguesa? Bueno, es que era el combo completo, pero acá, al menos, cuesta un poquito menos, le damos la charola, porque somos eco-friendly. El juego quiere que hagamos, no sé qué es esto, vamos a elegir la más complicada, porque, porque, no sé, no tengo argumentos de por qué la elegí. Vamos a entregar la hamburguesita. Bueno, ah, esta está acá. ¿24 dólares? Pues, ¿de qué hacemos las hamburguesas? ¿De oro? Me salto por encima de todas las mesas, una disculpa para los clientes, no es mi culpa que, que estén sentados en esas mesas. Nos venimos por acá. Lavamos esto, perfecto. Y están haciendo, porque hay charolas ahí todas quemadas. O sea, no sé ustedes, pero Vicenteo Común me dice que eso no es normal. Y la otra pregunta, ¿por qué abrimos a las 5M? Porque si se fijan, acá abajo, te dice como, como esquipiar, o sea, sentarse a las 5M. ¿Por qué abrimos a las 5M? ¿Qué clase de hamburguesería somos que abre a esa hora? Mira. Ahora. XP más 30%. Uy, gracias. No sean tan considerados, eh. No se pasen de considerados. Bueno, pues ya vemos el juego. Bastante bien. Creo que es como una versión mejorada de Cookburgers. Así que, pues, se ve bastante bien. Si lo quieren jugar, pues, se llama Burger Game, literalmente. Ay, me voy a tener una basura. Ay, qué padre, me morí. Así que, bueno, suscribanse, ya que más del 90% de la gente que ve mi contenido no está suscrita. Ya que me apoyarán mucho comentando también. Así que, bueno, adiós.